Anda a cagar boludo, que juego de remierda No lo puedo creer Amigos tan duras todas las grandes y las mesas ¡Que buena intro! ¡Que buena intro! Como tres meses Tres meses boludo, me parece que te quedaste record Cinco videos ¡OLE! ¡Se le escucha horrible a vos! ¡Si! ¡Que sonido! ¡Alto Cyborg boludo! ¿Qué pasó? Amigo, gana... Gana... Miles de Bitcoin por mes boludo Al... Al pedo ¡Que se escucha mal! Comprate un micrófono, hijo de puta cara dura A pedazos el micrófono ese boludo Testear boludo, por favor Tengo miedo de abrir ese video de cómo ponerse el preservativo ¿Cuál? Joder... Andate a la concha de tu madre ¡No! ¡Jajaja! 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 Es un capo, boludo Che, Gaby, ¿te vas a tiltear en este jueguito? No Ya no me tilteo en este juego ¿Qué juego es? A ver, no se vale Ah, si, si No, ¿qué pasa? Ah, si puedo perder tranquilo, boludo Te agarre Es un enfermo de mierda ¡Campean calentamiento! Uh, le puse gorra Acá creo que es, ¿vale? ¿O no? ¿Ah? Creo que sí Ah, me parece que sí Por acá, por acá, por acá Por aquí Ah, acá es donde ¡No! Se acabó muriendo Sí Vaya Estrategia de marketing ¿Aquí veis algo? No Pero Si coges esto Y lo pones aquí Stones ¿A ver en quién se compró ese mismo libro que dejó ahí por esto? ¿Adivinen quién se llevó exactamente ese mismo libro que cuando llegué a la librería estaba puesto en ese mismo lugar? Amigos Tengo el mismísimo libro que tocó el Rubius Que agarró él en persona y lo dejó ahí Fíjense que está el libro que Dios en persona Y este libro que está acá Amigos, estaba ahí, o sea Me llevaba muchísimo la atención, eh Me lo llevé de posto, boludo ¡Prompe todo! Porque en el camión tengo las copetas en el cañón Y con mucho dolor me convierto en el... ¡Horror en el día de hoy! ¡Hoy! Soy miota de Fatos ¡Miota de Fatos! ¡Hajajaja! Le damos, le damos, eeeh... A ese orguiite. Le damos, le damos Esa está la novedad con chis Pero pongan, pongan bien la... Hay que ir al SW igual, chicos, eh Nos vamos a alejar bastante No, no, no. Hay que ir acá a la derecha ¡Aquí a la derecha! ¡Aquí a la derecha! ¡Me quiero culo! Boludo, largalo La querida propia es cepolloncio Todo re bien Es tal que todos los días cuando se despierta ¿Estoy retarded? Si hubiera el espejo ahí, boludo, gordito No No Morbo Basta No Oh No, es un tono ¿Palo vos? ¿Cómo odio cuando...? No, no me estoy manoseando Bueno, parate, se va a romper si no Que no, te estoy re maturada No, 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 odio cuando los llorcitos, viste que tienen los celitos Se te va uno a la mierda y se te queda a la mitad del llor Me da una bronca ¿Qué pasa eso, boludo? ¿Pero vos? ¿Pero vos usás esos shortsitos de puto? ¡Paraaa! ¿Qué yo usas vos, pelotudo? Yo lo das a la tobillo, ya jodido de mierda Yo lo uso yo, yo uso pantalones con una corriente a la rabilla, boludo ¿Me pueden imitar? ¡Dale, Vectoronga! Estoy a punto de lograrlo igual, eh Sí, lo estoy por lograr Sí No, no, es que el... El remake de Resident Evil 4 Los echaron porque tenían discrepanzas con Capcom Pero también parece que... Capcom Capcom Capcom, ajá Sí, amigos Y bueno, y... Y eso ¡Mandala! Sí, lo logré, escuchen, escuchen, escuchen Bueno, escuchen, no se escuchó nada Se escuchó el track pero... Uh, rompió el short A mí lo que más me preocupaba gente era Nemesis Ya, lo decía 40 veces Igual sí Lo que más me preocupaba era Nemesis, amigo A mí lo que más me preocupaba era Nemesis, Juanca Pará, pará, Gaby, Gaby Nemesis, amigo Uh, uh, uh ¿Dónde está? No, está chisteado oye, el chabón es Pega solo G, boludo, el chabón ese Ahora, caiga, caiga, pa' la ya chichitubero, su perro yera Ahora, calma, 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 perra Amigo, qué onda, boludo Para para no me voy a motivar y voy a analizar el reto y no entendí un choto boludo No hay chance No no pero a parte no se traba un segundo Qué ale este chino culia un bro Amigo, what? Chicago? Aguante, Chicago Los Celtics? Yo soy de River y Chicago Yo tengo a los amigos Uno es de Huracán y Boca Y otro es de Chico y Boca ¡Para! 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 Se viene el Lambo este año Y no sé si va a ser mío Ay, boludo No, mira como me ca... Amigo, estoy re chisteado No Ah Está libre, dice No, no, no No lo puedo creer, Nico, son la cara de la verga ¿No viste ahí? ¡No! Uh, esto va a costar una banda Si estabas escribiendo va a costar una banda Estaba escribiendo sin querer, boludo, apretí todas las teclas, boludo Dale, eh ¡No! 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 Yo también, boludo Me decía ¿Estás seguro que quieres salir? Dale ¡Dale! ¿Qué onda, man? ¡Dale! ¡Dale! ¡Noooo! ¡Noooo! Amigo, tengo las manos muy rápidas, boludo ¿Qué te pensás? ¿Qué me ibas a ganar? Si De hacerte la paja De hacerte la bomba, amor ¿Qué onda? ¿Qué me pasa, mi dedo? Lo voy a cortar, boludo Encima que los tiene re cortitos porque es re enano ¡Pero eso es el orto, boludo! ¡Arruba de mierda, boludo! Estaba así, cerito, boludo Con los deditos así ¡Tiqui tiqui 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 tiqui! ¿Qué pasa, boludo? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Es todo borroso? ¿Qué pasa, boludo? ¡Ay! ¡La concha de tu madre! ¡Pelotudo de mierda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me estás recostando! Cargá, gordo Te voy a poner una, mira Tres Dos Uno Cerito Cerito ¿Qué? Amigo, ¿qué querés? ¡Andá la reconcha de tu madre! ¡Ojalá se muera toda tu familia! ¡Gordo, pelotudo! ¡Tanto te vas a enojar por ese jueguito de mierda! ¡Inútil, hijo de remil puta! ¡La reconcha puta de tu madre! ¡Gordo, puto, enano de mierda! ¡Piernas cortas, pito corto, pelotudo! Puede reclamar el tema y monetiza todos los videos que tienen eso Y la rehacen, eh Eso en YouTube es normal ¿Saben qué harían los hombres si no existiera la mujer? ¡Nada, eh! ¡Domesticarían otro animal! ¡No! ¡No! ¡Te relagué! ¡No, hijo! ¡No! 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 ¡No!